Tremendas medidas de seguridad amigos, debido a la tremenda expectativa a Vicente Calderón. Es el escenario 30, 70 mil personas. Miren ustedes, la programación de Putre. Ahí acompañamos bien Sabas y se ponía el conjunto colchonero adelante en el marcador. Schuster en el servicio. Bolea de Paolo Fútenes, el guardameta Bullo que contiene. Por la derecha atacaba el conjunto del Real Madrid Procineca en el servicio. Por la versión del cabezazo, no puede contener Iván, el terrible Zamorano. El chileno anota su gol número 11 del campeonato español. Y de esa manera amigos, el conjunto del Real Madrid emparejaba el marcador. Aquí está la repetición de gol. Y cuando parecía que arremetiva al jugado en el Nou Camp en Barcelona, en la ciudad catalana. Estoico, sacase zurdazo, potente el travesaño. Parecía gol, el refer dice que no. Ahí la repetición. Daba la impresión de que fue gol, el refer no lo sancionó. Estaba 0 a 0, atacaba el conjunto catalán por la derecha. Goy Cochea viene al servicio. José María Vaquero, de esa manera la encuentra y abre el marcador. Amigos, exactamente la marca de 61 minutos del encuentro. Uy, penal. Falta de Ferrer del Barcelona. El árbitro sanciona. Y bueno, pues, Kosecki, el polaco anota, descontaba. Bueno, se emparejaba el marcador a los 72 minutos. El Barça atacaba. Atención. Saca lateral de Eusebio. Goy Cochea. Hermoso zurdazo. Exactamente la marca. Jugándose en el Riazor, en La Coruña. El Super Deportivo enfrentándose al Oviedo. Aquí arrancaba. Miren ustedes, eso es penal de Cacho Saldaña. Ahí está Bebeto, el brasileño. De esa manera abría el marcador, amigos, a los 45 minutos de la primera parte. Ya estamos en el segundo tiempo. Miren ustedes, pasa en profundidad para Kuchik, el yugoslavo. Y Claudio sacó un hermoso gol en prolongación y empataban el partido. Se ponían 2 a 0, mejor dicho, el conjunto del Deportivo La Coruña. Yankovic, que acompañaba bien el croata, el cabezazo de Armando.